Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Luz Verde a través de Verdecerca Televisión, Señal 33 de Telefónica del Sur y en www.verdecercatv.cl Tenemos interesantísimos invitados como cada semana, así es que vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya vamos a regresar con nuestro primer invitado de hoy. De seguro les va a encantar y además lo van a reconocer, más que por su imagen, por la voz. Así que esperad, interesante. Novartis, Salud Animal, es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis, dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales, con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país. Novartis, Salud Animal, ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales, abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del Caligus. Novartis, Salud Animal, es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. Novartis, calidad suiza para el salmón chileno. Pim's Irish Pub los invita a probar su exquisita carta de comida Tex-Mex, hamburguesas artesanales, pizza y ensaladas, y su extensa carta de coctelería, cervezas y shop artesanal Marsen. Terraza para fumadores y happy hours desde la apertura del local hasta las 22 horas. Un verdadero pub irlandés en el mejor ambiente de Puerto Bares. Muy bien, estamos ya de regreso y con nuestro invitado de hoy en el primer bloque de nuestro programa, estamos con Manuel Guerrero. Manuel Guerrero. El Guetta. El Guetta. Manuel Guerrero es un destacado locutor, que en su principio, cierto, fuiste locutor en radio, hoy eres la voz en off de muchos productos, de muchas empresas también, que nosotros hemos visto en televisión. Bienvenido a nuestro programa. Encantado, gracias por la invitación. Aquí estamos. ¿Cómo comienza todo esto de la, de la, primero la locución? La locución, bueno, la locución es una cosa que uno trae, yo creo, desde siempre. En el colegio, en el teatro, en el coro, en los sketch, por ahí parte, siempre, siempre viene, el bichito viene, viene, viene con uno. Y la radio parte por el año 84, más o menos, ahí partí, ahí partieron mis primeros pasos en radio, una época no menor en la zona, entre Chiloé, Puerto Bares, la radio Estrella del Sur, no sé si te acuerdas tú. Sí, correcto. Claro. La radio Tepual en Puerto Montt, la radio San Sebastián en Valdivia, radio La Palabra FM-Sorno, y Radio Tiempo Santiago, Bio Bio, una pasada por ahí, hasta hoy Radio Cooperativa. Esta es la radio más importante de Chile, digámoslo. Absolutamente. Bueno, si usted con la camiseta bien puesta. Con la camiseta bien puesta. Si ustedes han escuchado la voz de Manuel, de más que la han escuchado en Cooperativa. Claro. Qué buena, ¿eh? El diario de Cooperativa está llamando. El diario de Cooperativa está llamando. La típica. Esa es la típica tuya. Esa es la más reconocida de la radio. Es la tarjetita de presentación, porque siempre te dicen, oye, Manuel, así que tú eres el locutor de la radio. Sí, hazte un Cooperativa adivinado. Para, para, para. Claro. El diario de Cooperativa está llamando. Está llamando. Vamos a ver algo de la Cooperativa también, ¿eh? Sí, el nuevo spot lo tenemos. Sí, el nuevo spot lo tenemos. Sí, es un acierto. ¿Te parece que lo veamos y seguimos conversando? Ah, perfecto, claro. Para que la gente ya vaya reconociendo mucho más a Manuel, veamos entonces este spot de la radio Cooperativa. Eso. Con la voz de Manuel Guerrero. Desde siempre, junto a los chilenos. Cooperativa. Conocemos a Chile. Oye, maestro, maestro. Claro. Maestro. Somos parte de Chile. Muchos somos discípulos. El tuyo también. Aquí hay una adaptación del tema original que ha tenido tres etapas, digamos. La primera que fue la pieza, la pieza de los años 60, 70. Luego pasa a un sonido más moderno, me refiero al jingle. Ya 80, 90. Y ahora, pero seguimos trabajando con los tambores típicos. Y ahora tenemos este sonido mucho más tecno y más de la nueva era de la internet, por decirlo de alguna manera. Tienen que irse modernizando. Claro. Este aviso es un Transformers. Así que está, me encuentro que está genial, bien logrado, buena imagen, muy bien. Manuel, hay muchos, bueno, muchas publicidades. Entre ellas está Easy, Entel, KIA, Samsung, que la gente las ha visto y las ha escuchado en la televisión, pero no saben que, o sea, no conocen la voz que eres tú y ahora estamos mostrando en pantalla. Claro. Y nos sentimos muy privilegiados porque la verdad es que a ti no te gusta la pantalla, no te gusta frente la pantalla. Sí, uno es off. Ha sido off toda la vida. Siempre ha sido off. Entonces, es bueno que la gente te reconozca. Bueno, incluso hiciste un solo comercial donde salías en pantalla que fue el de Easy. Claro. Y de la planta. ¿Le puedo llevar la planta? Está bonita la planta. Sí, sí. Ese también. Claro, y fue toda una experiencia porque, distinto, porque uno está acostumbrado, como te digo, y lo que quisimos mostrar en ese comercial fue lo que le podría pasar eventualmente al locutor haciendo la pega que hace todos los días con grabar el aviso. Pero para grabar ese aviso estuvimos todo el día, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Todo el día para hacer, en el fondo, 20 segundos de película. Es todo un día. Es harto trabajo porque se van cambiando las cámaras, las posiciones. Hay, en fin, hay una serie, hay que ir adecuando los escenarios. Hay mucho detalle que finalmente, o sea, se hacen muchas tomas también para escoger las mejores. Yo no sé si salieron las mejores online, pero es difícil. Pero fue bien interesante. Veamos esa y seguimos con la conversación. Ok, vamos. Ahí está el comercial de Easy, donde por primera vez sale en pantalla Manuel Guerrero. En el mes de mamá, Easy tiene un viaje a los mejores lugares del mundo. Y además una planta. No, espera, ponle fuerza a lo de la planta. Una increíble planta. Y lo del viaje. Eso ya se entendió. Toma dos, una increíble planta. Y una increíble planta. Y una increíble planta. ¿Has visto la planta? Te la mando a traer. Llegó la planta. ¿Qué tal? Bonita la planta. Vamos de nuevo. En el mes de mamá, Easy tiene un viajecito a los mejores lugares del mundo. Y además una espectacular e increíble planta. ¡Qué hermoso! Uy, está lindo la planta, me la regalé. ¿Y te dieron la planta? ¿Te regalaron la planta? Sí, 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 la tuve. ¿Te la llevaste? La tuve. Ah, qué hermosa planta. Igual hay un cambio ahí, ¿eh? ¿Sí? Barba. Ah, sí, vos estabas con barba. Y algunos kilos menos también. Bueno, Puerto Montt no es la culpa. Ahora llevo viviendo casi un año acá y en la zona. Y eso también demuestra que podemos hacer las cosas hoy día desde provincia para Santiago. Trabajar perfectamente, no hay ningún problema. Manuel, ¿tú eres puertobarino? No, yo soy puertonatalino. ¿Puertonatalino? ¿Te viniste después a la zona? Sí, Natal es la zona. Natal es puertobaras. Natal es puertobaras. ¿Tú eres de la tierra de Fernando Solabarrieta? Vecino. Sí. Y de Luis Alarcón también y de Salinas, que es el otro periodista de TVN. El frío debe ser que nos trae. ¿Cómo se dio esto de llegar a la...? Porque para todos los locutores, los que somos locutores o conductores algunos, o animadores otros, yo me inclino más conmigo en realidad no tanto por la locución. Soy más para la animación, ¿no? Me gustan los... Grabo, grabo, sí, algunas cosas, si no lo piden bien. Pero me cargo más al... A la animación, a la conducción. A la conducción. Claro. Eh... Pero... ¿Cómo llega Manuel a grabar para la televisión? ¿Cómo se hace? Porque ahí tenemos... Sí. Hay voces, como está Julián... Estaba Julián... Sí, son de los antiguos, pero está Fernando Solís, Jaime Muñoz, Don Petrone, yo trabajé con él en Televisión. Eh... Llegué a la... a la... a hacer voz comercial, para Spot. Eh... en la época en que estaba en la Radio Tiempo, que fue una preciosa época, porque me tocó cubrir todos los mega-eventos, los primeros mega-eventos que se hicieron en Chile. Como la... la exclusividad de los mega-eventos la ganó la Radio Tiempo en esa época, me tocó cubrir eh... Samantha Fox, eh... In Excess, eh... The Pitch Mode, eh... George Benson, eh... What Stewart... Estuve en la Conferencia de Prensa de Paul McCartney en esa época. O sea, todo lo que llegaba a Santiago, lo que llegaba a Chile, pasaba por la Radio Tiempo, y con Jorge Aedo nos tocaba hacer la dupla. Él en el estudio, yo en terreno, para poder cubrir los eventos. Tú estuviste en Chilevisión también. En Chilevisión, en esa misma época. Estaba en Chilevisión... Esa era la época que la voz tuya decía... Chilevisión, lo tiene. Lo tiene, claro. Es característica de esa. Sí, sí. ¿Te acuerdas, Carlos? Sí. Teníamos los martes subidos de tono también en Chilevisión. No sé si te acuerdas que eran los martes... Los martes medios... Hot, hot. Claro. Mira aquí, es así... Claro, y de ahí, como ya la voz de alguna manera se empieza a hacer familiar, y las agencias, que son las que ponen orejas a este tipo de cosas, y las productoras... Empiezan ya a llamarse, ¿no? Empiezan a llamar para hacer una cosita, después otra, y así, hasta que logras meterte al mercado, que es bien complicado. Señor televidente, si usted pone atención en la televisión a las publicidades, hay un gran porcentaje de ellas que sale de tu voz, o salía en un tiempo, fue un gran porcentaje de ellas... Sí, siempre hay algo. Siempre hay algo. Estaba tu voz ahí. Sí. Siempre hay algo. Bueno, lo que pasa es que también con el tema de la publicidad, que es muy lógico, la publicidad se va adecuando a los nuevos tiempos. Yo venía escuchando, hace un ratito en la radio, cómo ha cambiado nuestro lenguaje también. Claro. O sea, acuérdate tú que cuando partimos en la radio era todo muy conceptual y había que modular... Eran otros tiempos, porque los auditores eran otros. Pero hoy día, desde los noventa para adelante, noventa y ocho, noventa y nueve, se abrió un poco todo esto, me refiero al lenguaje mismo, hay una anécdota con Mauricio Rodolés en un canal de televisión, cuando despochica y se le salen los garabatos de estajo, como que de ahí para adelante hay un destape en el vocabulario, en la forma, en lo que quiere la gente. Hoy día es natural, hay muchas formas de hablar. Mira, Manuel, nosotros somos gente de radio, de años, y nos forjamos una carrera o un oficio, por así decirlo, a punta de sacrificio. A mí me costó mucho ingresar a la radio. Recuerdo que, y ya creo que lo conté en una oportunidad, a mí se me hizo un casting para poder ingresar a la radio Contacto en Chillán, porque en ese tiempo se trabajaba así. Se hacía el casting. Claro, claro, claro. De ese casting quedamos diez, de esos diez quedamos seis, de esos seis quedamos tres, y finalmente, afortunadamente, gracias a Dios, estuve dos años en esa radio. que ellos. Pero se llegaba una carta diciéndote si quedaba, no quedaba, a todos los que habían participado, y había un cierto respeto por la persona que estaba atrás del micrófono. Hoy no, tú escuchas una radio, y pucha, me van a disculpar la juventud, yo sé que hay que darle cierto tiraje, pero hay algunos que son demasiado del lenguado, que es increíble, o sea, que no tienen idea, que es complicado, porque nunca tuvieron ni postación de voz, ni un cursito por aquí y por allá, sino que un chico que se le ocurra ganar micrófono y algunos ya hablan de chiche guapo, loco. Es que son muchas las radio, hoy día están, el dial está copado, entonces tiene que haber, hace, mira, una vez un director por el que me tocó trabajar me dijo, mejor, porque cuanto más gente vaya llegando, cuanto más gente marque la diferencia, o que no tenga la preparación que tiene el otro, más arriba va a estar en el ranking. Sí, es un poco eso. Bueno, más allá de eso, la radio de ideal, con la gente que se está haciendo hoy, encuentro que está genial, porque lo que te decía hace un rato, que los tiempos van cambiando, y las necesidades son otras, y los públicos son otros, o sea, ideal. Por ejemplo, hay unas cositas que, a ver si lo podemos mencionar por ahí en algún minuto, y mostrar unos videos que se están haciendo ahora, que a través de este nuevo canal de información y comunicación que es internet, y a través de las redes sociales, por Facebook principalmente, se están haciendo todas unas piezas, unas joyitas ahí entre medio, con videos a partir de fotografía, animando cosas, invitaciones, porque es otro canal de comunicación y que ya se está explotando comercialmente, y se le está dando la importancia, la importancia que tiene, encuentro que es genial eso. De todas, absolutamente. Y eso es un nuevo, junto con este nuevo lenguaje. Da un nuevo lenguaje además. Bueno, hay gente, hoy en día tú sabes que es la radio, y hay algunos que se les queda pegada la radio, andan todo el día con la radio. Con la radio prendía. Claro. Y anda y te saluda. Hola, ¿qué tal? Holanda, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Holanda, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? En realidad yo termino la cámara o termino el micrófono y después uno ya es normal. Falta que te encuentres con un amigo en el semáforo y te diga, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, Holanda, ¿qué talca? Me recuerda, Chali Badulá que nació en una reunión tuya con otros amigos. Chali Badulá que nació en una reunión de locutores, más que reunión mía y ocho. Ya, ok. En una reunión, pero... ¿Ustedes se los inscrijeron o él la quedó pensando? Claudio Reyes. Claro, Claudio Reyes en una reunión con locutores, algunos locutores de Santiago, con una reunión cualquiera. Era un personaje que venía trabajando Fernando Solís principalmente con él. Ya. Y Fernando inspirado en las conversaciones que siempre hemos tenido por ahí en alguna ocasión, imitando al locutor más provinciano. O sea, al locutor dice que todo el tiempo habla así, caramba. Sí, caramba. Sí, caramba. Sí, hola, colega. ¿Cómo ni más? ¿Qué gusto? Y saludarlo. Ese es el típico... Antiguamente los locutores eran así, ¿eh? Sí. Es que no se sacaban... No se sacaban el locutor. El personaje. Claro. Y era como... Pero es raro eso. ¿Y hoy en día hay alguno? ¿Quedan? ¿Quedan? Sí, quedan. ¿Quedan? Habría que enmarcarlos esto. No sé, digo yo. Como le digo a Marco Santo, le vamos a mandar un saludo. Ah, mira. Bueno, un saludo. Saludo para Pablo. Claro. Marquito. Oye, no, ya la verdad es que uno entiende que la voz está al servicio de los creativos, de los directores, al servicio del mensaje, principalmente. En las agencias de publicidad hay un personaje que se llama creativo. Ese es el tipo que le da rienda suelta a la imaginación, ¿ah? Y por ahí decía Einstein que la creatividad era la inteligencia divirtiéndose. Y estos gallos se lo toman muy en serio porque se divierten inteligentemente. Los gallos son capaces de... Son entrenados como para eso. Oye, va a ver cosas entretenidas. Manuel, ¿para qué estamos con cosas? ¿Grabarle a la frutería de la esquina con todo el respeto que me merecen las fruterías? No es lo mismo que grabarle a Samsung, a Entel, a Easy. ¿Se corta bien ahí o no? Sí. O sea, si me pregunto yo diría que no. Porque uno siempre quiere más. Pero no, las tarifas están... Las tarifas están establecidas. ¿Las tarifas las estableces tú o te las pone la productora que te contó? Precio-mercado. Hay un estándar, hay un... Que todas las agencias destinan un recurso para las voces, para los actores, para la música... Viene de arriba. En la... En la... Pero hay un listado... Para todos es más o menos lo mismo. Hay un listado de locutores comerciales que... Sí. ChileLocutores.cl ChileLocutores.cl Claro, ahí están todos los... ¿Tú o a Tassan tiene que ir ahí, no? No, no, no. ChileLocutores es una página más o menos nueva, debe tener unos dos años. Ya. Eh... Y están los locutores que están hoy día sonando. Correcto. ¿Ah? Los que llevan cinco o diez años, los nuevos que se van incorporando, pero son los que... Los que la... Los que la agencia... A los que la agencia echa mano, digamos. Bien. De ahí sacan. Manuel, tenemos... Si no estás en ChileLocutores.cl, preocupa. Ah... No, yo no estoy, porque yo estoy más cargado de la animación. Así que no. Muy bien. Va a tener que ir a ChileAnimaciones.cl Claro. Ahí sale. El sueño todo. Voy a ir a quitar la pega a nuestro amigo Huevo Fonsalí. Ese, por ahí va. Trabajas de noche. Claro, por ahí va. No, pues estás tranquilito ahora, mi amigo. Sí, ha cambiado. Hueito. Ha cambiado. Saludos para el hueito. Oye, eh... Manuel, bueno. Cuénteme. A mí, me... ¿Hace rápido? Veníamos... Sí. Veníamos más que nada por... La verdad es que para conocer más de tu trayectoria, porque es interesante. Pero también creo que tienes que comunicar un evento de un amigo en común. Sí, sí, sí. A ver, un poco para conversar de eso, era como un enganche, ¿no? Y nos fuimos como... Nos fuimos con el bloque. Nos fuimos con el bloque. Eh... La verdad es que es para hacer una invitación hoy día a las 22 horas en el Ex Vanilla, en Peyuco. Eh... Vamos a tener un evento con un amigo que también es de la radio que tú lo conoces bien, de la radio positiva. Es el rey de los pasteles. Eh... No va a salir ahí a empanar, empanar. No, 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 no. Ajá. Pero eh... Es un... Es un... Es un animador muy entretenido, que le ha ido muy bien y va a celebrar su cumpleaños ahí en el Ex Vanilla. Están todos invitados. Eh... Hay que... No hay preventa. Hay tres grupos que van a estar tocando en vivo, así que va a estar súper entretenido estar invitados. Ah, ya, entonces. Termina el programa, Iván. Ok. Déjame quedarme en el programa primero. Y después vamos todos, Peña. Eso. Muy bien. Después del programa nos vamos todos. Eh... ¿Manuel? ¿Casado? ¿Soltero? Eh... ¿Hijos? Tres. Tres. Tres lindas. ¿Qué edades? Eh... Grandes. Tienes que decir tu edad. No, pero... ¿Cómo es eso? No, no tengo ningún problema. Yo, Manuel, yo desde que te conozco hace años, te veo igual. Y siete. Me va a castigar la más chiquitita porque cumplió ocho recién. ¿Alguno...? Y la de nueve cumple diez ahora. ¿El mayor le tinca el bichito de las comunicaciones? Ah, ninguno, fíjate. No, no, no. Afortunadamente, dices tú, ¿no? Sí. No, qué bueno que estudien. Qué bueno que estudien. Qué bueno que estudien. Porque lo nuestro fue... No, eso no significa que uno no ha tenido que después echar mano porque... Sí, claro, claro. Bueno, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío comenzó como un hobby porque yo estudié... Nada, quiero. Y lo otro nunca, que sí. Yo estudié en el CAPES, administración agrícola, que... Nunca fui. La radio. Pero esto era mi hobby. Ya. Pero cuando me empecé a meter en la publicidad y empecé a agarrar luquitas con ellos, me di cuenta que, chuta... Que podía ser. Que podía ser algo más que un hobby. Y ahí te vas quedando y más encima que te pica el bichito y el asunto y... Y te vas gustando. Sí, por supuesto. Quiero que recordemos a nuestro gran, como un amigo, que en paz descanse, Walter Cárdenas, que tú también tuviste alguna experiencia. Sí. O sea, con él. Sí. Claro. Trabajamos en... La Tepoan, ¿no? En la radio Tepoan, en Puerto Monta, hace hartos años. Y con Walter teníamos una relación de pega muy especial, porque cada cierto tiempo, cuando uno está empezando, a uno le pica el bichito de ir a otro medio, ir a otra ciudad. A mí, en mi caso, yo me fui a Valdivia en algún minuto. Después, por Aves, ese motivo, menos Puerto Monta, volví. Y la radio Tepoan era como mi... El nido. El nido. El nido. En la casa, ahí estaba va a estar esperando. ¿Cuánto tiempo estuviste? En Santiago? En Santiago estoy y... Tú. Todavía está. Sí, 20 años. Pero usted es trabajando desde acá para la Cooperativa? Desde Puerto Monta. Tengo un home studio, bien equipado para la exigencia del medio. y eso hago todo desde acá, lo que te decía hace rato también, la facilidad que tenemos hoy día con la tecnología, antiguamente no se podía y es mucho más rápido que tener que trasladarte de una comuna a otra como se hacía hace 10 años para ir a grabar algo, no, es mucho más rápido cuando escuchen el diario cooperativa está llamando, él es, aquí está, Manuel que nunca le ha gustado la pantalla, pero en esta oportunidad accedió a estar con nosotros a la invitación por supuesto, de todas maneras así que nos une también una gran amistad y amigos en comunes encantado, cualquier cosa www.manuelguerrero.cl muy bien, muchas gracias a ti Manuel, sé que nos queda mucho tema para conversar pero lo tocaremos en una próxima oportunidad encantado así que muchas gracias Manuel y éxito por mi amigo éxito como siempre nos estamos viendo y la intro de este programa de Luz Verde, ya sabe quién la va a grabar ah, pero encantado ¿me quedo? estamos conversando entonces ¿me quedo entonces? para que la grabemos ahora la grabamos el tiro muy bien, nosotros nos vamos a separar, gracias Manuel nuevamente nos vamos a separar un instante vamos a nuestros amigos auspiciadores a nuestros amigos, me traduce como la antigua aquí el amigo que está atrás te falta la mano tras la pecera tras la pecera vamos a una pausa y ya regresamos con dos interesantes invitadas y un tema buenísimo para conversar con ellas así que quédense, vamos a nosotros Novartis, salud animal es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país Novartis, salud animal ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus isa y el tratamiento del calicus Novartis, salud animal es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja Novartis, calidad suiza para el salmón chileno Pim's Irish Pub los invita a probar su exquisita carta de comida Tex-Mex hamburguesas artesanales, pizza y ensaladas y su extensa carta de coctelería, cervezas y shop artesanal Marzen terraza para fumadores y happy hours desde la apertura del local hasta las 22 horas un verdadero pub irlandés en el mejor ambiente de Puerto Bares muy bien, estamos de regreso después de haber estado ya con Manuel Guerrero aquí llevamos de el diario de cooperativa que se está llamando bueno y tuvieron la oportunidad de conocerlo también chiquillas estoy con mis dos flamantes invitadas en este bloque estoy con Francisca Busceta sexóloga que ya ha estado en alguna oportunidad con nosotros y también repitiendose el plato Fabiana soy tú como ella, creo así como cuando falla, como no cuando falla alguien soy yo que la llama sí, claro, eso falla alguien oye, falla yo creo que podríamos conducir juntos el programa y humilde no, me acuerdo a ti que la semana pasada me quedaste plantado porque uno tiene su actividad no viven de la animación y de la televisión como tú uno no vive las luces uno no vive las luces ya no empiecen a atacar a mí no, no si, bueno, pero obvio siempre salgo de fuerza doble fuerza o sea, más encima tú sabes que eso de que la mujer es el sexo débil también es un mito o sea, las mujeres somos el sexo fuerte absolutamente de acuerdo ahora ya voy a traer una foto que yo ocupo mucho en mis charlas que es sobre los cromosomas que en el fondo las mujeres somos X, X y el hombre es X, Y entonces yo hago la pregunta ¿a quién le falta una patita aquí? al hombre por lo tanto ¿quién es el más débil? el hombre o sea, es un mito de que las mujeres somos el sexo débil así que para la próxima tenéis que hacer un cuarteto mejor yo creo a tu invitado que no se te fuera todavía que no se te fuera menor tenía que ir a grabar chicas, hay un tema en boda que es el aborto tanto el aborto terapéutico el aborto sustitivo ¿qué opinan? ¿qué opinan de eso? ¿realmente, Francisca, necesario muchas veces o no? ¿cuál es tu voz? el aborto mira yo tengo la suerte de trabajar ya más o menos hace 2 o 3 años como mujer en riesgo social trabajé un año y medio en la Fundación para la Confianza en el tema del abuso sexual y independiente de eso yo opino de que en el fondo nadie puede nadie tiene el derecho de decir soy el otro y menos independiente de que en el fondo sea un abuso que se produzca un embarazo en una menor de edad tú sabes que en Chile al año hay 33.000 embarazos menores de 14 años es una cifra no menor entonces empiezan a salir todos estos pro vida que me parece bien o sea que llegó el momento tú le puedas dar a esa mujer a esa niña a esa adolescente una alternativa pero al final del día yo considero que la decisión es netamente personal exacto porque incluso hasta yo una mujer ya adulta casada con mis niños y todo yo también tengo el derecho de decidir si quiero o no o no quiero ser mamá yo te apuesto que si fuera no es por seguir atacando pero yo te apuesto que si fueran los hombres los que quedaran embarazados esta ley estaría aprobada hace mucho tiempo pero en cierta manera siempre como que porque yo me siento con el derecho de decidir en un tema tan personal como 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 mujer mira yo he conversado con mujeres que han tenido que hacerse un aborto y que no te quepa la menor duda que ninguna de ellas quería la experiencia es tremenda pero llega un minuto han tenido han tenido que hacerlo entonces quien soy en el fondo como sociedad como país tenemos que aprender que es el derecho a la vida es un derecho pero también pasa por la decisión de uno como mujer porque tú sabes que en Estados Unidos se hizo un estudio hace 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 mucho tiempo cuando cuando se aprobó porque en Estados Unidos en ciertos estados está aprobado el aborto y en otros estados no bueno cuando se aprobó en un estado las generaciones siguientes bajó un montón la delincuencia porque ¿qué pasa con una mamá que tiene una guagua que no quiere tenerla? uno igual es mamá y todo pero a la larga en el fondo son niños que también quedan súper vulnerables o sea esa mamá ponte tú que ha sido ese embarazo fue a raíz de un abuso de una violación oye o por último estaba en una situación económica con tu marido estaba ahí sola o simplemente no te sentías preparada para ser mamá imagínate cada vez que tú veas esa guagua a ti se te dañito eso ese recuerdo como inconscientemente no es que tú lo quieras con rabia pero en cierta manera no es lo mismo que cuando es un embarazo obviamente deseado no por supuesto a eso me refiero o sea es un tema súper complejo pero yo creo que es un tema discutible no sé es muy difícil pensar que alguien que o alguna niña que fue abusada o producto de una violación quiera tener ese niño imagínate bueno hace esta semana que pasó la niñita de 13 años que había sido violada ya los doctores sabían que ese 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 no era claro y así todo el trauma o sea así así todo entonces yo por eso te digo respeto los Pro Vida aquí que allá pero el año pasado te acuerdas que acá en el sur hubo una niñita también y me acuerdo que vino vino el presidente de ese momento y le regaló una muñeca y dijo que la niñita estaba feliz por ser mamá si yo hoy día le pregunto a cualquiera ¿qué fue de esa niñita? la ensada la ensada entonces imagínate ahora ahora tú crees que yo encuentro que es más mejor preocupémonos de de por qué esa niñita queda que ha embarazado o sea en el fondo evitemos eso exacto es como cuando de repente vemos ponte tú estos programas de televisión que de repente marcan en el rating ponte tú mamá a los 15 la idea es que no tengamos mamá a los 15 ya salió de pantalla también porque fue no parte ahora de nuevo parte ahora pero en el fondo a eso voy o sea que no es la idea en realidad a mí personalmente me gustaría que mi hija sea la única manera es hablar estos temas es hablar sobre la prevención es hablar sobre el abuso es que los jóvenes sepan que las mujeres sepamos decir que no sepamos poner nuestros límites sepamos en el fondo mantenernos bien nuestros zapatos bien puestos sobre nuestra identidad sexual y sobre nuestro derecho y es bueno ahora decidir sobre no sé la decisión está en la madre también decidir sobre sobre que el hijo es lo que tú lo que tú me acordé de la niña que falleció también ella decidió morir la última habla de la eutanasia que también también es un tema súper valido o sea yo también lo encuentro un derecho o sea tener o sea yo creo que todos queremos morirnos dignamente o sea si la dignidad o sea una persona que no tiene dignidad en el fondo ¿qué cosa pasaste a ser? ella tenía para el 1 de 1 de noviembre y había aplazado en un mes más su muerte de hecho lo dijo en un video pero sí porque todavía se sentía bien se sentía bien claro pero precisamente dentro de esa fecha hace poquito le dieron ya una una casi mucho más fuerte de dolor cuando se ahí ya dijo ya tú sabes que bueno un poco también que son todos estos temas que son súper discutibles y que yo encuentro que no tiene nada mal hablarlo o sea la única manera como sociedad y país sacarlo adelante es ponerlo sobre la mesa y en Chile la salud es un negocio por algo la gente que tiene más recursos vive mucho más ¿por qué? porque los doctores te alargan la vida en cierta manera ponte tú cuando te encuentran un cáncer o algo así te van alargando te alargan te alargan te alargan ¿por qué la gente con menos recursos se muere? porque no pueden llegar en el fondo bueno acá en cuarto a la clínica privada y tienen que esperar las horas en los consultorios que le dan para tres meses más y en el fondo así es el sistema entonces estos temas como que en Chile tenemos un doble estándar te fijas yo a nosotros nos pasa que de repente nos sentimos con el derecho de decidir que es una niñita de 13 a 14 años ella tiene que ser mamá y aquí que allá que es niñita pero de repente ponte tú cuando queremos buscar nana o algo así decimos no son 13 a 14 años hay 7 añitas tienen otra vida si a los 14 años ya son mujeres ya te fijas yo ¿no? entonces también un poco yo considero que estas cosas no es en el fondo que está bien pero que un poco las conversemos y tengamos altura de mira ¿qué te parece a usted? se nos bajó la libido se nos bajó la libido ahí está la serbia fue de cámara si yo le preguntaba si la libido o el deseo sexual mejor dicho aumentar la época del verano o en la bruna bueno yo es que tú yo estoy todo el año no tengo ningún problema no es un parámetro no es un parámetro de enero a diciembre pero puede ser que o será el verano o serán los bikinis bueno un poco la vista puede ser el ambiente como que uno se se desinide un poquito más pero pero bueno como yo te he contado antes el órgano sexual más potente que tenemos el humano es la mente está todo aquí entonces de repente tú podés estar en el día más caluroso del año podés tener a la mujer más estupenda al frente pero si tú no tienes ganas no o sea es tu mente en cierta manera no es una cosa solamente física en un programa lo hablamos también con una cosa psicológica claro y sobre los eyaculadores frecoz y todo eso bueno y la falta de deseo es también eso o sea lo que conversamos antes de partir o sea el que uno no para hasta todo el día en que minuto le da y es imposible ¿cierto? es imposible en el fondo ya pero lo que pasa es que los hombres en general se dedican a una sola cosa ellos están como seteados para una cosa y las mujeres hacemos diez mil cosas más entonces siempre los hombres pueden estar mucho más predispuestos que las mujeres no es que a uno no le guste ni quiera no somos mojas pero fíjate pero uno está con mucho es como la décima octava vez que escucho lo mismo pero es verdad me decía una amiga es que yo sé pero como chuta pasar dos semanas no hace nada me decía las mujeres que van a pasar un mes si queremos oye oye pero si no yo 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 no no escúchame pero es verdad es verdad si en el fondo te consume a veces el día a día depende de las actividades que tú tengas oye si yo fuera tuviera solo los tres grandes no los tres chiquititos te aseguro que a lo mejor estaría mucho más pendiente mi marido de mil cosas más y tendría mucho más tiempo para nosotros porque ya los otros son más independientes pero hoy día estoy de nuevo en una etapa que estoy criando que tengo los pequeñitos entonces hay un cambio de físico importante y está 100% a ellos y también a mí me gusta el olor a guau me gusta sentirlos acá entonces cuando me acuerdo quiero estar con ti yo lo meto a la cama no más entonces los aprovecho porque van a crecer muy rápido y el caballero al lado sigue estando vigente así que te esperáis un rato y andamos andamos como con el piloto automático prendido y en el fondo dejamos nuestro nuestro ser un poquito como de lado pero yo ahí hago un llamado también las mujeres también en la parte sexual nos ponemos bien flojas yo veo de repente cuesta mucho y a veces ojo que cuesta mucho puede ser producto quiebre una ruptura matrimonial o algo así de repente o sea bueno el que lo quiera tomar como excusa y todo ahora como excusa es otra cosa claro pero cada pareja mira a mí un ponte tú es típico cuando me preguntan siempre la típica pregunta que me dicen es cantidad o calidad cuántas veces es lo normal ponte tú y yo siempre digo o sea cada matrimonio cada pareja sabrán o sea si tú lo haces una vez al año y para ti es salvaje está bien y si tu amiga lo hace todos los días y lo pasa bien está bien o sea en el fondo es una cosa súper respetable y válido te fijas yo no es un mejor tema claro y tiene calor tiene calor es respetable es absolutamente respetable en el fondo no hay que ponerse yo encuentro como como obligaciones en la parte sexual porque en el momento que tú te las pones pasa a ser como desagradable tú empiezas sobre todo la mujer o también el hombre el hombre también tiene derecho decir que no eso es súper importante hay una cosa de sociedad que desde el chico como que se le educa como que el hombre tiene que estar siempre listo pero no es así yo fíjate que también cada vez veo más ella colores precoces cada vez más jóvenes y eso es porque hay una presión y una ansiedad no menor que la mujer esto que también ha ido como trabajando y se ha ido en cierta manera igualando también se ha puesto bastante más exigente entonces el hombre tiene una relación súper angustiosa con el placer porque aparte de hacerse cargo de su propio placer para él es súper importante que la mujer lo pase bien o sea el hombre es muy inseguro sexualmente yo te aseguro que la mayoría una vez que tiene una relación sexual termina y lo primero que pregunta es ¿te gustó? no, yo no voy a hablar porque lo noto en la cara no, lo dudo porque en el fondo me van a editar todo el programa yo lo noto miro la carita y le digo no mira las mujeres en el sentido son actrices son actrices vamos a decirte olvídate olvídate si es por eso si no entonces es muy matapasión le estás preguntando ¿qué cosa? matapasión no, no es que yo te lo digo no, pero normal no, es que yo te lo digo que te preguntan porque el que tú digas que sí en cierta manera como que lo reafirma sexualmente que él estuvo bien pero puede decírtelo a ella también sin que tú le preguntes nada sí, no, sí, está bien si la pareja se puede no, pues a mí no te digo puede ser la pareja que diga también le diga a uno sí, obvio que te lo pregunte no, pero y también conversar cuando estoy en la relación así como así te digo mira, en la sexualidad no hay nada prohibido en la medida que tú no le hagas daño al otro ¿sabes lo que? hay que bueno, yo no sé yo creo que mi manera de ver ¿tu manera de ver o tu manera de hacer? mi manera de hacer ¿qué hace? yo creo que hay que tenerse confianza también ¿y la autoestima? y autoestima pero y confianza ¿no? creerse el cuento como decía la bolota 100% actitud y no restringirse en ciertas cosas y bueno y hay cosas que decimos mira oye pero es que no se nos tiene más de malo que el cojo pero por eso te digo o sea si esto vale o si en el fondo aquí no hay nada bueno ni nada malo es como cuando es cuando ponte tú de repente se pela a la mujer porque se opera ponte tú y se opera 20 veces si ya se quiere operar 30 y puede ¿qué le importa el resto? ¿te fijas? ¿o no? la que puede puede ir ¿a que no? aplaude nomás usted no cae yo sí pues yo sí esto hay que operar ¿sí? obvio la que puede puede como te digo claro y que se ve tan natural bueno ya te sabe pero si en el fondo eso es un cuento y si tú tuvieras la posibilidad de hacerte una operación telaría ah ya viste oye a la larga ¿quién no? ¿quién no quiere pegarse una enchuladita una sacadita por eso te digo pero tendemos como el prejuicio el fondo no la nariz no porque es mi esencia de turco así que no la nariz no pero otras cositas una sacadita por acá no pero hay hija de aquí muchas no 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 estoy yendo al gimnasio así que no me digas hace una semana me dijo mi hija que te había encuestado ¿estaba andando? no pero se desvió el tiro sí ya y ahí está y vaya al gimnasio porque quería adelgazar o vaya a mirar no voy a la roscosa yo creo no voy voy al gimnasio te puedo brillar ya en realidad más que adelgazar es por salud este en un sauna acá entró hoy día en el programa hoy me tiene corte bueno vamos a ir vamos a cambiar un poco de tema porque si no voy a seguir poniendo colgados yo frente a la callana me cojo y frente a los francíferos oye no si es estupenda ella pero ella es estupenda porque estamos con cosas y yo encuentro que en la flan igual oye encuentro que hay que decirle no hay nada mejor que tú tú ponte tú si de repente en la calle ves un hombre guapo ¿tú te atreves a decirle? sí claro si yo no tengo ¿por qué no me lo he dicho? no es que estábamos hablando que estábamos hablando no debería así no debería así oye no quiere yo tengo otra cualidad ella oye bien oculta oye no quiere estar en todo pero mira el hecho de que si ella ya vino y tú la llamas y ya viene y todo es porque obviamente tiene una empatía contigo eso es bueno ves a lo mejor eso hasta de viejo pascuero ¿viste? ¿cierto? aparte yo soy de viejo pascuero exacto ¿sí? ¿eres su papá noel? sí voy a la navidad vaya ah qué bueno no me tiras ya oye en honor al tiempo Fabiana vamos a conversar con Fabiana Fabiana tiene una fundación se llama Yo te cuidaré y tiene no es mía en el fondo es una fundación que formamos que ojalá hubiera mucha gente que participara no es personal pero tome la iniciativa tiene tres niñitos que son neistianas una experiencia que llevamos un recatado en algunos programas cuéntenos ahora que se viene porque tengo aquí una invitación que son para un bingo sí tenemos un bingo el próximo sábado sábado 15 en el Hotel Banquegua en Puerto Montt como siempre les digo no estamos tras su bolsillo sino que tras el corazón de alguien porque siempre logramos sensibilizar y esa es la idea que alguien se atreva y que alguien pueda formar familia formar familia porque un niño para mí en Haití o en Chile no estoy hablando que tenga que ser directamente un niño de Haití sino que es el concepto el concepto de que un niño tiene derecho a vivir en un núcleo de familia con amor con todo lo que un niño tiene por derecho o sea mira tiene mucha relación con lo que tú estabas diciendo hoy día del aborto o sea si van a ser un niño que no va a tener amor ¿ya? en qué se convierte ¿ok? entonces termina en dónde termina en hogares en instituciones ese niño ya tiene trauma del primer abandono del rechazo en su vientre luego de un abandono y luego quizás de que creció ahí y luego muchas veces por esa mala experiencia de día los niños ya adolescentes o adultos se convierten en personas quizás no de bien ¿ya? no todos pero la gran mayoría entonces somos responsables desde antes de que se geste ya y yo digo que el trabajo hay que hacerlo desde antes que es lo que tú propones y que es lo que yo también estoy 100% de fuerza ya no soy un país para tanto prejuicio para tanto tampoco ¿tú estás ahí a favor ponte tú de la adopción de ahora de homosexuales? la verdad todavía no me cuesta un poco entender ese concepto ¿ya? ¿y Nicolás tirado a papá? sí claro no estoy en contra de los homosexuales y tengo muchos amigos homosexuales porque creo que son personas tal cual como nosotros y lo único diferente que puede suceder es lo que pasa en sus cuatro paredes y yo ahí no tengo nada de lo mismo pero yo creo que un niño necesita un referente maternal y maternal que no que entiendo en el fondo que una pareja heterosexual es más normal claro es más natural es natural me cuesta por el otro lado no lo sé dos mamás dos papás no sé no sé cómo será esa experiencia pero no conozco estudios no tengo estadísticas al respecto de qué es lo que pasa con un niño que se cría con dos papás o con dos mamás puede que ese niño esté corriendo el riesgo de ser igual no no necesariamente te digo el tiro que ese cuento de que el homosexual nace o se hace nace un homosexual o sea no es que en el fondo producto de una violación o algo así se hizo no o sea para nada porque si es por eso ponte tú no sé de repente un matrimonio que se separa esos hijos van a ser todos separados no 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 o sea no volvamos al bingo al bingo bueno esta actividad es una actividad pequeña no tan grande 160 personas ah yo me seguía decir 160 lucas no 160 personas la entrada 15 lucas 15 lucas tenemos como animador de nuevo a Sebastián Jiménez el dorfo exacto él es de la casa todo el rato todo el rato digamos no es mi primo es su primo no a ratos a ratos cuando nos conviene somos primos cuando nos conviene somos primos ya y no tenemos animadora todavía porque se nos bajaron la animadora pero tú has tenido como un montón mucho referente así como hazlas todo además que la gente quiere ir a ver un rostro cachai pero más que un rostro también eres un ejemplo gracias así que pero vamos a pasar súper bien va a ser un bingo nada cartonado porque es un bingo karaoke así que la idea es que juguemos bingo y después vamos a cantar entonces vamos a tener premio para el bingo para el canturreo hay algunos algunos shows artísticos hay unos videos también importantes que queremos pasar en el fondo para que conozcan experiencias de familias no solo familias chilenas que han adoptado niños de Haití sino que rusos chinos de todo entonces en el fondo súper multicultural hoy me la juego por ti se llama el día 15 de noviembre a las 20 horas hotel manquegua puertoma es que mira siempre le va a ir siempre muy bien o sea si si está lleno de causas y todas las causas son tan nobles ¿qué opinas de los detractores que tiene la Teletón? hay detractores si pero es que se metió la ONU la ONU en el fondo es como hubo un cuento era como sobre la sobre la exposición de los niños que de repente pasa que a veces la causa es súper buena entonces pero a veces es muy fácil como romper el límite que no es necesario desgraciadamente uno necesita a ti te debe pasar como el morbo el morbo el niñito el más saben ustedes que yo traje un chico la semana pasada acá un chico que descubrí que cantaba en la calle y vino al programa y fíjate que justamente los novios del día 15 andaban buscando un cantante vino el chico cantó y agarró pituto al tiro que bueno el mismo día que va a trabajar súper bien así que bien por esos chicos de la calle que a mí los encuentro que hay un valor hay grandes talentos hay grandes talentos en la calle así que ahí los vamos descubriendo vamos trayendo y dándonos a conocer los chicos que hay súper agradecidos y la próxima vez vamos a traer un grupo que tiene que armar horas que se llama bicho ¿estás serio el día Carlito? está trabajando claro bien nos vamos entonces gracias Fabiana y gracias gracias a ti por haber invitado nosotros nos reencontramos en un próximo programa a través de Luz Verde recuerda estuvimos aquí en Things Pub no te olvides de venir y pasarlo bien junto a tus amigos junto a la familia y vivir a tus momentos en Things Pub nos vamos recuerda escribir al correo que estamos señalando en pantalla para que te ganes una de las dos entradas que vamos a soltar todos invitados chao hasta la próxima